Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Encima su amor Ella que me ama Ella que me ama Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Se parece más a ti